Oh, el resto Oye dime psycho Dime psycho Dime psycho Mami no me corte la vibra Y deja que suba No te lo piense y actúa No me corte la vibra Dime si lo vibra Mami no me corte la vibra Y deja que suba No te lo piense y actúa No me corte la vibra Dime si lo vibra, dime si lo vibra Salió con par de amigas y andan sueltas como A.B.T La más calladita siempre la que más le mete Perreando en medio de la pista, andan sin grillete Por eso sigue soltera y no se compromete Ponte, si quieres más ponte Llegamos a la disco y tú eres la que rompe Estiquete que tienes, wow, otro level Tú estás bien rica como Fruity Pebble De ti me llegaron rumores diciendo que no estás soltera Si viniste buscando amores es mejor que te quedes fuera De ti me llegaron rumores diciendo que no estás soltera Si viniste buscando amores es mejor que te quedes fuera A mí no me cortes la vibra y deja que suba No te lo piense y actúa, no me cortes la vibra Dime si lo vibra, dime si lo vibra A mí no me cortes la vibra y deja que suba No te lo piense y actúa, no me cortes la vibra Dime si lo vibra, dime si lo vibra No me cortes la vibra Dime si lo vibra, dime qué día del fin de libra Pero dime algo que no aguanto y esta noche no te libra Con ese culito me tocó la lotería No le bajes mami que estoy de la mía, si empezó de noche termino de día Y me da más gritos que la Rosalía Si track, track te voy a dar Depárate por atrás como Life Force y el One Como vibra con mi gang, yo te parto como un track Mala vibra, fuck that, se me acabó el T-Tack Y te quiero, fuck A mí no me cortes la vibra y deja que suba No te lo piense y actúa, no me cortes la vibra Dime si lo vibra, dime si lo vibra A mí no me cortes la vibra y deja que suba No te lo piense y actúa, no me cortes la vibra Dime si lo vibra, dime si lo vibra El es real, dime Psycho, ey Gio, dímelo Milo K-Zone, ey, 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 esto es una bomba ProUni, ey, ey, mami no me cortes la vibra